Iván Hernández, abogado de Antonaví Flores, fulmina Telecinco por Carlota Prado y también por Irene Montero y Rocío Carrasco. Ya sabéis que Iván Hernández, junto con todo el equipo del canal de YouTube Derecho al Corazón, el cual tenéis fijado en la caja de comentarios para que os paséis por ahí después de ver este vídeo, realizan directos analizando, bueno, lo que es la crónica social, la crónica rosa, desde un punto de vista jurídico. Lógicamente han analizado el tema de Telecinco, Carlota Prado, gran hermano y todo lo que sucedió y la sentencia. Hay ahí una parte donde Iván Hernández fulmina directamente a Telecinco, a Irene Montero y a Rocío Carrasco y la quiero comentar con todos vosotros. Después pasaros por el directo completo porque ha estado genial. Si te gusta el vídeo, suscríbete tanto a Hablando Claro como a Derecho al Corazón, si te apetece por supuesto, comente a la absoluta libertad y muchísimas gracias por el apoyo diario que le dais al canal. Me encanta Derecho al Corazón, no lo puedo evitar. Vamos a ver lo que nos cuenta Iván Hernández. Atentos. ¿Y cómo se permite que se abuses actualmente de una mujer que la avanza? Creo que cualquier publicista que tenga escrúpulos mañana no pondría un anuncio de publicidad en Telecinco, salvo que Telecinco reconociera su error, pidiera perdón y tomara un nuevo camino. Esto que dice Iván Hernández es clave y además es lo que muchas personas están pidiendo. Oye, mira, lo que tendréis que hacer para hacer el lavado de imagen que estáis intentando sería que la cúpula saliese al completo junto con los presentadores más emblemáticos de la cadena y pidieseis disculpas al público por el tema de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, que ahora lo va a tratar y os va a gustar, pero por el hecho más grave aún que es el de Carlota Prado. Y si no, los anunciantes lógicamente deberían tomar medidas ya que ha salido el otro día la sentencia infame de Carlota Prado. Pero vamos, ya os adelanto que esto no se va a producir. Seguimos. Porque Telecinco o el publicista para Iván Hernández son igual de culpables que el autor de los hechos y que los que estaban grabando. Y cualquier publicidad que se haga en esta cadena estará refrendando los hechos que ha habido en una sentencia. Es que esto que dice Iván es interpretado, pues yo es que lo interpreto así. Si tú estás aportando dinero para publicidad a una cadena que ha salido antes de ayer una sentencia tan grave como la que ha salido, lógicamente se puede interpretar como que apoyas el contenido de la cadena donde se han ejecutado esos hechos. Es que, de verdad, los anunciantes, yo no digo que se arruine Telecinco, por supuesto, pero hombre, que exijan un perdón público a la cadena, yo creo que deberían hacerlo, por supuesto. Y para hablando, claro. Desde luego, sería gravísimo esos rumores que hay por ahí, que yo no me creo nada, de que Gran Hermano volvería a partir de otoño, en octubre, por ahí, dicen que podría volver Gran Hermano después de la sentencia. Realmente, yo creo que no va a volver, pero si me equivoco y vuelve, yo creo que sería un escándalo atroz. Que sí, que nos daría contenido, entretenimiento, pero yo creo que sería atroz que volviese Gran Hermano si no se produce ese perdón público, explícito, sin miramientos, sin comas y sin puntos. Saliesen todos a pedir perdón. Ahora vamos a ir a otra parte del directo, que me ha parecido también muy interesante, donde Iván Hernández reflexiona sobre el despido ante David Flores, Irene Montero, y lo que se produjo con Rocío Carrasco. Estad atentos, porque está también bastante interesante comentar juntos. Estas dos frases, en cualquier país europeo, no es la causa en España, determinaría la extinción de la licencia de Telecinco. Es decir, una televisión que ha emitido una... Abuso en este caso. Que no ha hecho nada por impedirlo. No podría emitir nunca más. Es una absoluta vergüenza. Este es el primer punto, antes de llegar a lo de Rocío Carrasco, tanto la vecina de Montero, lo que dice Iván es cierto. En cualquier país serio, una cadena de televisión que haya sido sentenciada, aunque haya sido la productora, no ha sido la cadena, ha sido la productora, pero en cualquier país serio, eso yo creo que sería motivo de revocar la licencia que le aporta el Estado para emitir en la televisión. Es que fue tremendo. Todos lo vimos, nadie intervino, y encima lo querían tapar. Es que fue tremendo. Y en esta misma línea de cosas, y quizá yo tengo un particular dolor, recuerdo el despido de Antonio David Flores, y recuerdo una ministra de Igualdad, que a una persona que estaba absuelta sobre cimiento provisional, llámesele, no se la llegó a juzgar porque no había indicios racionales de criminalidad, apareció públicamente en esta cadena Telecinco que grabó un abuso sexual para determinar que alguien era maltratado. ¿Dónde está la ministra con una sentencia que esa cadena en la que apareció con la bandera de España y todos los distintivos del ministerio? ¿Se han producido unos hechos contra una mujer? ¿O es que Carlota Prado vale mucho menos que Rocío Carrasco? Toma ya Iván Hernández y no se corte un pelo, y además ahora va a hacer una proposición. Es que no puedo estar más de acuerdo con este hombre. Vamos a ver, tenemos una ministra que sale a favor de una señora que no tiene una sentencia, que ni siquiera entró a la sala del juicio, ni siquiera porque los jueces dijeron usted que trae aquí esto es mentira, y resulta que la ministra sale ahí a dar la cara por esta señora, y sin embargo, por Carlota Prado, que tiene una sentencia, que no es firme, pero tiene una sentencia, ni un tuit, ni un comentario, ni un comunicado, ni absolutamente nada. Y como ha dicho Iván, en el otro caso de Rocío Carrasco, sale con la bandera de todos, con la bandera de España, emblemas del gobierno español, a refrendar a una señora que mentía descaradamente. ¿Carlota Prado es menos que Rocío Carrasco? Para Irene Montero, sí. ¿O es que hay unos intereses de cadena y de ministerio que no permiten salir al paso? Y yo creo, desde luego, que por lo menos yo lo voy a intentar, mañana por la mañana voy a poner un correo al Ministerio de Igualdad, y voy a poner un correo al Ministerio de Igualdad solicitándole que aparezca públicamente a realizar las mismas manifestaciones que realizó en su día sobre Antonio David Flores sobre esta sentencia penal. Y yo creo que todos, todos los que queramos o todos los que podamos, debíamos de hacer lo mismo. Porque es absolutamente vergonzoso. Esta es la cadena donde apareció esa ministra. Totalmente de acuerdo con Iván Hernández, una propuesta valiente y una propuesta que creo que deberíamos ejecutar todos, requerir a la ministra de Igualdad que inmediatamente salga a señalar a la cadena donde, por sentencia, una productora suya consintió que se efectuase lo que allí se efectuó con Carlota Prado. No va a suceder, aunque inundemos de correos el Ministerio de Igualdad, todos sabemos que no va a suceder, todo es política, todo son intereses y las personas les importan un bledo. Voy a dejar aquí el vídeo, pasaros por derecho al corazón, tenéis el canal fijado en la caja de comentarios. Muchas gracias por el apoyo diario, os leo en comentarios y un saludito.